¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes, calurosas tardes aquí en Sydney Loop. Miren, New South Wales Service acabo de dar el primer paso. En realidad es el primer paso para poder tener la credencial, la licencia para poder conducir. Y en realidad el primer intento fue fallido. Mita culpa mía, mitad culpa de la persona que me asesoró o que me atendió, mejor dicho. Ahí está, Service New South Wales. ¿Qué pasó? Cuando quise aplicar a hacer la licencia australiana. Acá está, ¿se alcanza a ver ahí? Licencia, aplicación a licencia, ahí está. Ese número me tocó ahora. Y bueno, adiós, gracias, he aprobado. Les paso a comentar, más que nada, cuando hice la primera vez la primera cuestión fallida. Vine y cuando quise hacer el test para hacer de la moto, ¿no? Porque yo, como ya vieron, y si no los invito a que puedan ver en el canal el video acerca de la motocicleta que tengo yo aquí. Necesito hacer la licencia porque mi licencia argentina se vence ahora muy pronto. Entonces dije, bueno, voy a hacer la australiana. Pero tenía el miedo que tienen todos. Y el... digo, oh, ¿y qué pasa si me va mal? Porque según he escuchado y he visto otros videos que dicen de que es bastante complicado poder sacar la licencia australiana. Porque, bueno, tiene muchas preguntas, tenés que estudiar mucho. O por ahí el reglamento es obviamente diferente a los que conducimos del lado izquierdo, en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Y entonces dije, uh, tiene que estar bastante complicado poder hacerlo. Y dije, bueno, necesito hacerlo y lo voy a intentar. Y cuando vine, ¿por qué digo que es mitad error mío y mitad de la persona que me atendió? Por lo siguiente, mire. Porque cuando vine hice el test, pero como ven ahí dice car. You have not passed for the car. Entonces hice mal el test. Porque era para autos y yo necesito para moto. Entonces yo lo hice mal y la persona que me asesoró tampoco se dio cuenta. Así que me la negaron, me dijeron, maestro, venga otra vez. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de tener la licencia australiana? Primero, pasaporte es el requerimiento número uno. Requisito número uno, pasaporte. Segundo, tenés que traer tu tarjeta de banco. Tu tarjeta de banco, tu tarjeta de débito. ¿Sí? O un extracto de la cuenta bancaria. Es decir, impreso, papel impreso y traes para que la gente de acá de New South Wales cheque de que vos tenés tu tarjeta de débito con un banco australiano en condiciones. O tu extracto bancario de este país. ¿Sí? Si tenés licencia de conducir, traela, la de tu país. ¿Qué más? ¿Algo más? Ah, en internet decía que tenés que traer la partida de nacimiento. Yo la traje acá, ni me la pidieron. Nada. ¿Cuánto costa, maravilla, esto? 52 dólares australianos es el precio que tiene por hacer el Knowledge Test. Que sería el test de primer paso de prueba. ¿Sí? Que es teórico. ¿En qué se basa el test? Se basa en que vos tenés de manera aleatoria 600 preguntas que te pueden llegar a tocar. Van cambiando todo el tiempo. Y de las 600 te tocan 45 preguntas. Sí, 45. Las primeras 15 preguntas son acerca de conocimientos generales. ¿Sí? Y dentro de esas 15 preguntas podés tener 3 errores. Hasta 3 errores podés cometer dentro de esas primeras 15. Después tenés 30 preguntas más. Y dentro de esas 30 preguntas podés cometer solo un error. Es loco porque vos decís, ¿por qué de 15 3 errores es posible? Y ¿por qué de 30 1 es posible? No importa. Es así, así funciona. La otra vez que hice el test este erróneo, pasé las primeras 15 preguntas con 2 errores. Y cuando iba por las segundas 30 preguntas, en la pregunta número 27 cometí un error. Y en la pregunta número 28 cometí otro error. Es decir, que por dos preguntas no pude aprobar. Igual, no sé si en ese momento podría haber aprobado porque yo quería para moto y estaba haciendo un test de auto. No sé qué hubiese pasado en ese momento. Ya veo que aprobaba y me dice, sí maestro, pero lo tiene que hacer de vuelta porque usted quiere el de moto. Así que podría haber fallado, diría Tuzano. En este caso vine e hice bien el test que es para motocicletas, para scooter. Y que se llama rider. Se llama motor rider. Bien. De las 45 preguntas respondí las 45. Sí, señoras, sí, señores, 45 preguntas. ¿Qué tiene de bueno esto? Que vos en internet podés checar cuáles son las preguntas y además tenés las respuestas. Tenés en multiple choice A, B, C, tres opciones. Y dentro de esas tres opciones vos podés ya saber cuál es la respuesta correcta. Y acá viene la pregunta al millón. Che, ¿y está todo en inglés? No. No está solamente en inglés. Tenés varios idiomas. Tenés chino, tenés japonés, tenés italiano, español. Tenés portugués, tenés de todo un poco de idiomas. Así que está bueno porque podés hacer el test en tu idioma. Lo único a tener en cuenta es que el test, las preguntas están en español. En el idioma que vos quieras elegir. En este caso, en español. Pero las señales que te muestra en la computadora, porque es una computadora. Vos simplemente venís, te presentás, mostrás el papeleo, pim, pum, pam. Te sentás en la compu, no tenés acceso al celular, a internet, nada. Simplemente tenés que responder las preguntas. Y en este caso, en español, cuando vos respondés las preguntas, tenés las preguntas y las respuestas en español. Pero la señal, por ejemplo, cuando dice que hay canguros. Vos ves el animalito canguro. Y es evidente que es un cangur. Pero si tenés una señal que dice acerca de que tenés que doblar a la izquierda. Por ejemplo, dice turn left. Pero lo dice en inglés, no lo dice en español. Entonces, si vos tenés un inglés bueno, no te va a ser para nada dificultoso. Pero si no tenés un inglés bueno, como es mi caso. Te decís, che, ¿y qué dice acá? Entonces, las preguntas están en español o en el idioma que vos elijas. Pero los carteles, por ejemplo, esto es lo que les quiero dar a entender. Supongamos que esta fuera una señal de tránsito. ¿Ven que dice no es moquín? Bien. Pero supongamos que no sale esto y dice no es moquín. Y vos no sabés qué cuerna significa no es moquín. Ahí está todas las manos. Ojo, en español te va a decir la pregunta. Te va a traducir en español. Pero el cartelito sigue estando en inglés. ¿Entiendo o no se entiende? Espero que sí. Ojalá que sí. Moraleja, pasé el primer test. El knowledge test. Que es el primer paso para poder tener la licencia de conducir acá. Y ahora me toca este. New South Wales Motorcycle Operation. Operator. Skill test. Most. Bien. ¿Qué significa esto? Que tengo que ir y hacer la prueba. La prueba. Hard. Así se llama. Hard. ¿Alcanzan ahí? Hard New South Wales Motorcycle. Operator skill test. Bien. Yo tengo que llamar por teléfono. Muy acá, muy cerca de Mona Vale. Llamar por teléfono para que me den un turno. Y tengo que hacer la prueba. Ya pasé el teórico y tengo que hacer la práctica. Y según me cuentan, según me dicen, de que la práctica te lleva entre un día o dos. Eso es lo que acabo de preguntar. Ustedes, si ya hicieron esto, corríjame, dígame. No, maravilla. Es una sola vez y ya está. O si en dos oportunidades. O lleva muchas horas. No sé cómo será. Tengo que sacar el turno. Tengo que ir. Pagar en el momento cuando saque el turno. Y ya está. Pero el primer paso, el primer paso ese que todo el mundo tiene miedo y que yo siempre dije, uy, tiene que ser bastante complicado, lo acabo de pasar yo. Y si, como siempre digo, si lo pasé yo, que soy un tipo que tiene muy pocas luces, no soy muy inteligente, que digamos, si lo pasé yo, lo puede pasar absolutamente cualquiera. Así que las respuestas están en internet, están en inglés, están en español, depende del idioma que vos quieras manejar y hablar. Se puede, no es imposible, no pasa nada. Ojalá que si estás viendo el video y estás con la duda de decir, uy, qué hago, me presento, no me presento, hacelo. Y mi recomendación por lo que yo escuché y por lo que vi, en mi caso, para los que son de Argentina, en los grupos de WhatsApp, acá veo que hay una opción de que vos podés pagar desde acá unos 900 dólares aproximadamente y podés recibir la licencia de conducir de Argentina, en este caso, pero yo prefiero tener la de acá, porque hay que tener en cuenta también de que después del primero de julio de este año hay un cambio en el sistema de que vos, cuando ya llevas tres meses viviendo acá, ya necesitas usar la licencia australiana. ¿Sí? No podés seguir conduciendo con tu licencia después de que ya llevas tres meses en el país. Yo voy a cumplir un año ahora y ya no puedo estar manejando con la licencia argentina. Entonces, si vas a venir y te querés quedar un tiempo largo, a tener en cuenta eso. Y después también hay una... no me gusta hablar de lo que no sé, pero tengo algunos comentarios acerca de que no está tan bueno pagar por una licencia para que te la manden, no sé si es la oficial o no, si es legal o no, y si realmente vale la pena pagar por algo que después sabés que no vas a terminar usando, porque cuando te paren para un control o cuando Dios no quiera tengas un accidente y le pregunten, maestro, ¿por qué usted conduce con esta licencia de otro país? Si usted ya lleva siete meses acá, o ocho meses, o un año, o dos años, y usted va a decir, no, ¿pasa qué? Entonces, moraleja, lo mejor es tener la licencia de este país si es que vas a estar por tres meses y si es que has ingresado al país después del primero de julio. Así que son algunas cositas a tener en cuenta. Espero que te haya gustado el video, espero que te sea de interés para todos aquellos que están viviendo acá y que necesitan tener la licencia australiana. Es una muy buena opción para tener en cuenta. Les repito, si lo pude hacer yo, lo puede hacer cualquiera. Los aliento, los animo a que se animen, a que no tengan miedo y que si te va mal la primera vez, no pasa nada. En este caso yo tuve que pagar dos veces 52 dólares y la idea es pagar la menor cantidad de veces posible. Pero si estudias, le pones mucha pila, voluntad, te puedo asegurar de que vas a poder aprobar la famosa licencia australiana, por lo menos la parte número uno. Cuando haga la segunda parte voy a hacer otro video para contarles cómo es la parte práctica de este video. Vamos a ver si para obtenerla te hacen un montón de cuestiones para hacer maniobras o no sé cómo será la práctica. Pero cuando pase la práctica y si la pruebo, les contaré. Desde acá les mando un abrazo grande. Desde Sidney te pego que te suscribas al canal, porfa. Gracias a toda la gente que ve el video y que los comenta. Chau, chau. Nos vemos.